Música Se mencionaron muchas cosas que uno tiende a no tener en cuenta durante los entrenamientos. Se entrega una serie de herramientas, de pilares, que son fundamentales para hacer un buen trabajo. De repente hacen falta estas cosas acá. En Curicó es difícil ver este tipo de cursos. Música Encontré que es una iniciativa súper buena para ponernos un poco al día de lo que es todas estas disciplinas. Se puede implementar de manera de rehabilitación, de manera profesional y a la vez deportiva. Música Música Música